¡Vamos allá! ¡Vámonos! Estamos aquí en el parachute, ya aquí viene la señora bajando. Nos están corriendo pero bueno... ¡Luna! ¡Vente ¡Luna! Está jalando ahí la cuerda y ahí viene la señora. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien señora! Le supo mover, le supo hacer el movimiento muy bien. ¿Qué le puede decir a la gente de esta experiencia? ¡Ah! Pues está muy bonita, allá arriba se siente uno muy relajado y es una experiencia muy padre, inolvidable. ¡No importa la edad de verdad! ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Duró? Como unos seis minutos. ¿De dónde viene? De Delicia Chihuahua. ¿Qué le quiere decir a México, a la gente que no tiene trabajo, a la gente que quiere una oportunidad? ¿Qué le puede mandar decir? ¡Ah! Pues que le echen muchas ganas y pues a trabajar para venirse a divertir. ¡Así es! ¡Que Dios la bendiga! ¡Mucha suerte! ¡Gracias aquí para soluciones y alternativas! ¡Y ahí va otro candidato, otro paracaidista! ¡Vean! 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 ¡Esto es una maravilla! ¿Verdad? ¿Es su hijo señora? ¿El niño? ¡Aquí está su mamá viendo cómo su hijo va volando ya! ¡Va teniendo la experiencia! ¿Verdad? ¡Pues nos despedimos! Este es otro video para soluciones y alternativas de YouTube. ¡Aquí en el Parachute de Mazatlán! ¡Verdad! ¡Que tengan una excelente tarde! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vean! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vean!